Shalom Aleixem para cada uno de ustedes. Queremos darle la bienvenida a nuestra nueva y cautivante serie sobre el libro de Zacarías impartido por el líder mesiánico Jacques Isaac Gavizón. El pastor Gavizón es el pastor y maestro de la congregación Beth Ariel en Montreal, Canadá. Es un creyente judío en Yeshua y su profundo amor y búsqueda en la palabra de Dios desde una perspectiva judía ha producido grandes enseñanzas. Esto incluye el libro de Zacarías, fascinante libro apocalíptico. Los invitamos a escuchar estos mensajes que han sido traducidos y grabados por Larry Eduardo Adriani, miembro de la congregación Beth Ariel. Sean bendecidos al escucharlos y shalom. Zacarías parte 1 capítulo 1 versículos del 1 al 7. Este es el año 2020 enero 4. Shalom y bienvenidos a Beth Ariel. Mi oración es porque este año 2020 sea uno de gran crecimiento espiritual para cada uno de nosotros. Un año lleno de bendiciones y muchas almas que llegarán a conocer el Mesías, nuestro Salvador. Por lo que es de las noticias internacionales, abrimos el año como si el mundo estuviera al borde de la guerra. Ayer las fuerzas estadounidenses mataron al general iraní Wasem Soleimai. Esta acción representa una escalada dramática en el conflicto entre Estados Unidos e Irán. Muchos esperan una cadena de acciones y represalias. Esto sucede el mismo día que los Estados Unidos enviaron más de 3.000 soldados a la zona y es difícil de predecir lo que sucederá. Y como resultado, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán juró venganza contra los Estados Unidos y contra quién más? Israel. Y aunque no está tan publicitado, hay una gran guerra en curso entre Irán e Israel. Justo el domingo pasado, Israel envió un misil contra las fuerzas iraníes cerca de Damasco, siendo uno de los muchos ataques en curso desde hace muchos años. Según el periódico Israel Hayom, solo entre el 2017 y 2018, Israel llevó a cabo más de mil acciones diferentes contra los iraníes en el sector norte. Algunas de estas acciones eran de naturaleza militar, otras económicas y diplomáticas, otras legales, con ningún éxito en persuadir a los iraníes que paren en sus esfuerzos y en sus deseos de destruir a Israel. Rusia también está allí. La semana pasada dijo que ahora tiene una nueva arma nuclear hipersónica que puede viajar 27 veces la velocidad del sonido en zigzag en camino al objetivo, por lo que se hace casi imposible de interceptarlo. Y escuchen esto, podría llevar una cabeza nuclear de 2 megatones. Solo un megatón es 80 veces más grande que la bomba detonada en Hiroshima que mató a unas 125.000 personas y Rusia tiene muchas de ellas. Y nos preguntamos así, ¿debemos estar orgullosos del ingenio del hombre? Parece que la guerra entre Gog y Magog no puede esperar, pero ella acontecerá solamente en el tiempo de Dios. Hoy aprendemos a través de Zacarías que Dios tiene un ojo muy vigilante sobre las naciones del mundo. Y saber esto le debe dar al creyente mucho consuelo y seguridad. Probablemente hemos oído la noticia de este ataque antisemita en una noche de Hanukkah en la casa de un rabino en un suburbio de Nueva York. Una persona entró ilegalmente con un machete en la casa del rabino. Cinco personas fueron llevadas al hospital. Esto no es un incidente aislado, al contrario, es algo constante. Este es el octavo ataque en ocho días, uno tras otro. El 23 de diciembre un anciano agredido por un hombre que profería insultos antisemitas. Otro hombre y niños agredidos en un edificio residencial. Y esto día tras día, hasta el 28 de diciembre, el día del incidente con el machete. Todas estas cosas son signos del final de los tiempos, rumores de guerra, que de nuevo nos dice que la actual situación mundial no puede durar mucho tiempo. Y gloria a Dios porque Él retiene el mal en este momento. Y todo esto coincide con el comienzo del estudio de un nuevo libro en la Biblia, Zacarías. Este libro tiene mucho que decir sobre los acontecimientos en este mundo y el Medio Oriente. Abramos pues nuestras Biblias en el libro de Zacarías, un viaje en el tiempo que nos llevará a través de muchas visiones y revelaciones. Descubriremos cómo Dios está consciente plenamente de las acciones del hombre y regulando cuidadosamente el flujo de la historia, preparando su gloriosa venida sobre la tierra. En este libro, el pasado, el presente y el futuro, a menudo se entrelazan dentro de la misma escena, del mismo versículo. El tiempo, en todas sus formas, se reduce con frecuencia a un momento para que uno pueda ver el principio y el fin, donde, independientemente del problema o del tamaño de los gigantes, nuestro Señor siempre es soberano y su palabra prevalece perpetuamente. En cuanto a los acontecimientos futuros en Zacarías, se parecen a nuestras situaciones y problemas actuales. A menudo tendremos el sentimiento que el profeta escribió su libro para nosotros, ahora, hoy mismo. De hecho, uno se pregunta cómo alguien pudo entender este mensaje hace más de 75 años, pues la lucha de Israel por Jerusalén, por el monte del templo y por su supervivencia son muy, muy contemporáneas. El rabino medieval Rashi, que intentó entender el significado de este libro, admitió y dijo que las visiones proféticas son tan esotéricas que muchas no serán comprendidas completamente, sino hasta la venida de Elías, el profeta con el que se desencadenarán los tiempos mesiánicos. Efectivamente, la venida de Elías está muy cerca porque cada profecía concuerda con el gran momento de la tribulación y con todas las demás profecías del final de los tiempos, especialmente las del libro del Apocalipsis. El velo se está levantando poco a poco. Nunca hemos estado tan cerca como hoy de la segunda venida de Yeshua. Y para el creyente que lee este libro habrá una premura creciente, porque sabemos que antes de estos eventos el rapto ocurrirá, un evento que es más eminente que nunca antes en la historia. El libro de Zacarías nos trae a un momento muy difícil de la historia de Israel. El cautiverio de 70 años en Babilonia había terminado. Los israelitas estaban ahora bajo el imperio persa y se les dio permiso para regresar a su tierra. Pero la vida en el imperio persa era relativamente cómoda y pocos regresaron a Israel. De hecho, es sólo recientemente que los judíos han regresado a la tierra entre 1948 y principio de 1970, 2.500 años más tarde. Aquellos que en ese momento permitieron que el Espíritu Santo moviera sus corazones regresaron a Israel. Entre esos que regresaron estaba Zacarías. Ellos tuvieron que enfrentarse a muchos obstáculos a pesar del apoyo del imperio persa. La razón de esos obstáculos era que ellos tenían que preparar a Jerusalén y el templo para la primera venida del Mesías. Todo lo relacionado con el Mesías, Jesús, siempre fue seguido inequívocamente por grandes oposiciones de las fuerzas del mal. Esas fuerzas estaban en Jerusalén moviendo todo y cada población vecina para perturbar e intentar detener la preparación de la tierra para la primera venida de Yeshua. Y es esta situación que se ve al leer los primeros versículos de este libro. Cabe decir que la situación de los judíos de hoy no ha cambiado. Hoy en día ellos están de vuelta a la tierra, muy pocos en números, pero por las mismas razones, para preparar a Jerusalén y el templo. Un gran número de ellos con la convicción que lo hacen para la primera venida, pero sin saberlo, en realidad es para la segunda venida. Los escritos de Zacarías son entonces muy contemporáneos. Un aspecto poderosamente marcado en este libro son las profecías mesiánicas y la persona misma del Mesías. Su persona, porque lo vemos que aparece en la primera visión. Y con respecto a las profecías, Zacarías habla de la primera y de la segunda venida del Mesías. Si la comunidad judía leyera e interpretara adecuadamente el libro de Zacarías, ella dejaría de estar sorprendida al escuchar y decir que el Mesías viene dos veces. Zacarías nos dice que el Mesías vendrá sentado en el lomo de un burro, como lo hizo en la entrada triunfal a Jerusalén. Es él quien nos dice que lo vendieron por 30 piezas de plata, el precio pagado a Judas Iscariote por los líderes religiosos. En este libro él nos dice que cuando regrese el pueblo judío y el mundo lo reconocerán y reconocerán que lo han traspasado. Un castigo reservado a los falsos profetas en las escrituras. Eso está en Zacarías 13.3. Porque eso fue lo que dijeron de él, muy a pesar que él es el Mesías de Israel. Es Zacarías quien compara al Mesías con una rama. Eso está en Zacarías 3.8, que en hebreo es Tzemak. Pero más precisamente esa palabra significa brote. Un brote que uno puede pisar, lanzar al lado del camino, como Jesús era y es hoy rechazado. Las profecías de Zacarías son tan poderosas que el Testamento hace alusión o cita alrededor de 40 veces este libro. Es con este profeta que aprendemos acerca del poder de las profecías, tanto las del final de los tiempos como las mesiánicas. Dios, a través de Zacarías, menciona apenas los problemas de la gente de ese entonces, muy a pesar que ellos tenían tantos problemas y enemigos. En lugar, él nos lleva directamente al futuro, dándoles una visión global del gran tiempo que viene sobre el mundo, un tiempo de paz y armonía. Esta es una de las cosas que la Biblia hace por el creyente, hacernos ver que los problemas se pueden sobrellevar si tenemos una perspectiva divinamente inspirada del futuro. Ese es el poder terapéutico de las profecías y creo que por esta razón una cuarta parte de toda la Biblia está compuesta de profecías, porque nos mantienen a la expectativa de este gran mundo que viene. Esto se puede traducir en una sola palabra, esperanza, porque al final la palabra de Dios nos asegura una vida mucho mejor. Entonces confiémosnos en sus promesas. Comencemos leyendo el primer versículo que nos sitúa en la historia y que contiene un mensaje de esperanza. Versículo 1. En el octavo mes del año segundo de Darío vino la palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo. Zacarías 1.1. Al leer este primer versículo entendemos que Israel ha perdido su jurisdicción sobre el monte del templo, sobre el lugar donde se iba a construir. Vean que la fecha está basada en el tiempo de reinado de un imperio extranjero, el imperio persa, el rey Darío quien comenzó su reinado en el 521 a.C. Por lo general, las fechas hacían referencias a un rey de juda o Israel, pero no esta vez. ¿Qué significa este cambio en la forma de referirse a las fechas en el Antiguo Testamento? Es una indicación, un recordatorio que el tiempo de los gentiles había comenzado. Este término fue dado por Jesús mismo en Lucas 21.24 que, de hecho, hay una mezquita en el monte del templo, la mezquita de la cúpula de la roca, lo que nos hace recordar que estamos en el tiempo de los gentiles. Este tiempo es el período en el que Israel no ha tenido jurisdicción sobre el monte del templo. Israel la perdió en el año 586 y desde entonces este monte ha estado bajo soberanía extranjera. En la época de Zacarías estaba bajo el persa, luego los griegos, los romanos y hoy en día bajo los jordanos. Y lo será hasta que Yeshua regrese. Y así el libro está fechado según un rey extranjero e idólatra. Pero realmente no importa, porque Dios está en control e incluso hoy. ¿Has pensado en la gran ironía que nuestro calendario actual y las formas de fechar la hora se basan en un rey judío, el rey Jesús? Nuestro calendario se basa en el año en que nació el Mesías, hace 2020 años. Darío en la época de Zacarías o la actual cúpula en el monte del templo nos muestran que Dios está en control. Pero hay una gran promesa para Israel y para todos los que creen en Yeshua en este versículo de apertura de Zacarías. ¿Has notado las palabras de esperanza? El mensaje está en las palabras Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido. Zacarías se compone de dos palabras, Sakar y Yah, un diminutivo de Jehová y junto significa recordado de Jehová. Berequías se compone de dos palabras, Baraj, para bendecir, y Yah, juntos significan Jehová bendice. Ido es una palabra que tiene que ver con el concepto del tiempo, del hebreo Adá, que habla de perpetuidad, sin fin, a toda la eternidad. Los tres nombres juntos nos dicen que Dios recuerda y Dios bendecirá en su tiempo. Y si seguimos leyendo, veremos que él está a punto de hacer esto, a pesar de la gran oposición de ese entonces y también de las oposiciones que encontramos hoy. Además, la forma en que el nombre de Dios está escrito, sólo con las dos primeras letras de su nombre, la letra Yud y la letra G, los rabinos se preguntan por qué la mitad de su nombre, quizás porque Dios aún no es reconocido por las naciones, a pesar de que él las provee. Vean que la letra Yud es la décima letra del alfabeto y diez es el número de perfección divina. G es la quinta letra. Cinco es el número de gracia. Juntos tenemos a Dios actuando en su tiempo perfecto por gracia para llevar a cabo la venida de su Hijo. Además de todo lo expuesto anteriormente, su nombre aquí ruega a todas las personas que indaguen y vean cuán grande es nuestro Dios. Y la mención de estos tres nombres nos recuerda y muestra la importancia del linaje sacerdotal de Zacarías. Berequías es el padre de Zacarías e Ido, su abuelo. Más tarde, en Egemías 12, 16, se identifica a Zacarías como el jefe de la casa sacerdotal de Ido, que fue una de las 24 casas sacerdotales que servían en el templo. Esto está en primera de crónicas 24. Una de esas casas sacerdotales fue la de Avillá, de donde venía el otro Zacarías que conocemos en la biblia, que es el padre de Juan Bautista. Y esta información nos ayuda a apreciar el mensaje de Zacarías y a ponerlo en línea directa y al mismo nivel con Jeremías y Ezequiel. Estos tres fueron sacerdotes y profetas. Primero Jeremías, que es llamado sumo sacerdote ante Dios, profetizó la destrucción del templo en el 586 antes de Cristo. El segundo, Ezequiel, quien presidió a Zacarías, profetizó del templo mesiánico. Y finalmente Zacarías, que habla de la reconstrucción del segundo templo, del tercero y del último. Así que estos tres profetas son sacerdotes y los tres están relacionados con la historia del templo desde su destrucción con Jeremías, pasando por su reconstrucción con Zacarías y terminando con Ezequiel y sus profecías acerca del templo del milenio. Hay otro elemento en este primer versículo que nos llevará a apreciar aún más el mensaje de Dios. Comienza con las palabras en el octavo mes. El calendario religioso termina el séptimo mes con la fiesta de los tabernáculos, que simbolizaba los tiempos mesiánicos. El milenio, donde el pueblo recordaba la profecía de Ezequiel del templo mesiánico, un tiempo de paz, de armonía en el que el Mesías gobernará la tierra. Sin embargo, aquí estaban en Israel, en Jerusalén, con un templo parcialmente construido justo después de celebrar esta fiesta. Debe haber sido una decepción, pero aquí Zacarías viene en el momento más apropiado, en el octavo mes, y comienza su profecía hablando de la importancia de la ciudad de Jerusalén y del templo, con la esperanza que Dios se recordará en su tiempo apropiado. Si nos recordamos bien de los significados de los nombres en el versículo primero, Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, podemos leer, Dios siempre recordará bendecirnos en el momento apropiado. Amén. De esta forma tan poderosa nos habla el primer versículo. Y es ahora cuando llegamos a una sección muy esperanzadora, palabras que son atemporales y, sin embargo, hablan tanto a Israel como hoy a todo el mundo. Los versículos del 2 al 6. Meditemos en cómo Zacarías comienza y termina su primer mensaje. Hay tanto para nosotros. Zacarías, capítulo 1, versículos 2 al 6. Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? Y vuestros profetas han de vivir para siempre. Pero mis palabras, mis ordenanzas que mandé a mis siervos, los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso volvieron ellos y dijeron, Como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Tratemos de ver la profundidad de este mensaje. Las primeras palabras, se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. ¿Puedes ver eso a tu alrededor? El pueblo en la época de Zacarías acababa de regresar del cautiverio y el efecto de la ira de Dios estaba a su alrededor. La ciudad estaba en ruinas, el templo también, y sus vecinos estaban llenos de un odio incomprensible contra ellos. ¿No es eso lo que vemos en esta época, en este momento? Los judíos han vuelto a la tierra de Israel, pero esto no es como se supone que debería ser. No hay paz, sino oposición constante y odio y la tierra. ¿Han observado lo pequeño y desgarrado que es en un mapa? Esto se debe a que Jehová ha estado muy enojado con sus ancestros, porque no se regían por la palabra de Dios. Y la palabra enojo se repite dos veces en hebreo, que sef, kasaf, porque indudablemente el pecado produce ira, su ira. De todas las personas en esta tierra, y por su propia historia que lo testifica, Israel debería saber que el pecado trae su enojo, y que sólo el reconocimiento del pecado y el arrepentimiento traen la paz de Dios. Daniel lo sabía, después de los 70 años de cautiverio confesó el pecado de toda la nación en Daniel 9. Las cosas son y suceden por una razón, y la situación actual de Israel es debido al pecado que enoja a Dios. Alguien dijo, qué paciente la historia al seguir repitiéndose cuando prácticamente nadie escucha. Por eso escuchemos lo que Zacarías dijo, escuchemos hoy mismo. Y ahora escucha lo que Dios le dice a Israel, incluso hoy y por extensión a todo creyente que se ha alejado de sus escrituras. Diles pues, ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Volver. ¿Te has dado cuenta cuántas veces el verbo volver en diferentes conjugaciones está escrito? Cuatro veces entre los versículos dos y seis, porque este es el deseo de Dios para con nosotros. Y vean que mientras los israelitas regresaron a la tierra físicamente, sus corazones todavía estaban en Persia. Dios quiere una acción genuina. Uno tiene que regresar espiritual, psicológicamente, completamente. Es entonces que Dios volverá a nosotros, a ti. Siempre está esperando nuestra decisión de reaccionar y volver a Él. No obligará a nadie a hacerlo. Eso tiene que venir de la persona. Hoy en día hay un término utilizado cuando un judío regresa a Israel, Shuvá. Y hay cada vez más judíos que están regresando debido al aumento del antisemitismo en el mundo. Pero Zacarías nos dice que se puede experimentar un Shuvá, un regreso, justo en donde estamos geográficamente, cuando abrimos nuestro corazón a Dios. ¿Y cuán serio es Dios cuando habla así? ¿Has notado cuántas veces el nombre de Dios, el Jehová de los ejércitos, se menciona aquí? Tres veces. Eso es para llamar nuestra atención. Él no quiere que pierdas esta oportunidad. Jehová de los ejércitos de los cielos. Así es como se le presenta aquí, como un guerrero, listo para juzgar. Y no queremos conocerlo de esta manera, conocerlo en toda su ira. Y esta mención, Jehová de los ejércitos, se repite 53 veces en Zacarías, que es aproximadamente 25% de todas las veces que esta mención se hace en la Biblia. 25% de estas veces concentradas en este pequeño libro. Recordemos que la primera mención del nombre fue en primera de Samuel en relación al tabernáculo caído y la condición de la relación entre Dios e Israel, que fue la misma en la época de Zacarías, y aún lo mismo hoy en día. Y vean el precioso consejo que Dios mismo le da a Israel y a todas las personas en el versículo 4. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas. ¿Quién hoy en Israel y en las iglesias sabe lo que predicaron los profetas? Hay una gran cantidad de información en los profetas. Es en ellos donde Dios derrama su corazón por el pueblo, todo el pueblo. ¿Y qué dice el profeta? Leamos el resto del versículo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Aléjate de tus malos caminos y tus malas acciones. Todo comienza con el individuo y con una limpieza interior que luego se refleja en las acciones. La palabra caminos en hebreo es derech, que significa rumbo de vida. Esto es lo que hay que cambiar. Aquí es cuando Jehová le hace a la gente dos preguntas. ¿Vuestros padres dónde están? ¿Y los profetas han de vivir para siempre? ¿Dónde están esos padres? ¿Sabían la respuesta a esta pregunta? Porque su estado actual se debe a los padres que no hicieron caso a las palabras de los profetas, que les advirtieron sobre la caída de Jerusalén y la destrucción del templo, si no se arrepentían. ¿Y la frase, los profetas han de vivir para siempre? Esto puede haber sido una manera de decirle al pueblo que Dios no estará disponible todo el tiempo. Los profetas no viven para siempre, pero nuestra respuesta a sus palabras determinará para siempre nuestra condición, nuestra herencia, nuestro futuro. Una vez que las ofertas de los profetas son rechazadas, que es la palabra de Dios, es posible que no haya vuelta atrás. La paciencia de Dios es duradera, pero no eterna. Ese es el mensaje. Zacarías y sus dos contemporáneos, Ajeo y Malaquías, que fueron los últimos profetas del Antiguo Testamento, cerraron el ministerio profético a Israel. Y la pregunta es, ¿has oído sus mensajes? Sus palabras siguen con nosotros. Esto es lo que dice el próximo versículo. Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso volvieron ellos y dijeron, como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Zacarías 1.6. Mis palabras, mis ordenanzas. Ellas son verdad para los padres de los israelitas y siguen siendo la verdad para nosotros hoy en día. No permitamos que se la apoderen otros que la distorsionan en su significado. No les permitamos robarnos de sus bendiciones. Esta es una introducción poderosa a las profecías de Zacarías. En el Tanakh, el Antiguo Testamento, se encuentran todas las cosas que Dios decretó y que no se pueden cambiar sus estatutos. Y allí Dios promete que no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amos 3.7. Hay 16 profetas escritos en el Antiguo Testamento, Tanakh, y todavía sus palabras se escuchan como si nos estuvieran hablando. Sin embargo, en el judaísmo rabínico moderno y el cristianismo moderno los han olvidado. Sin embargo, sus palabras son proféticas. ¿Tienes un Tanakh en tu casa? ¿Lees la palabra de Dios y dejas que Dios te hable y te bendiga? Y después de estas palabras, en la primera parte del versículo 6, vemos que algo realmente grande sucedió. El pueblo entonces se arrepintió, confesó sus pecados, fueron bendecidos, y así continuaron la obra, preparando el templo y Jerusalén para la primera venida de Yeshua. Leemos el resto del versículo 6. Por eso volvieron ellos y dijeron, como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Esto marcó el comienzo de un nuevo camino. La confesión y la obediencia a Dios siempre marcan el comienzo de un nuevo camino. Fíjate en la autenticidad de su arrepentimiento. No dijeron que actuaban conforme a los caminos de sus padres, o la culpa de sus padres, pero dijeron conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras. No acusaron a nadie más, que es el núcleo del arrepentimiento genuino, pero entendieron el mensaje, sabían que fueron sus acciones las que los llevaron donde están. Su arrepentimiento se refleja, creo, en los escritos de ese tiempo, en las traducciones del Targon, una de las primeras traducciones del Antiguo Testamento al arameo, que algunos creen que comenzaron en la época de Zacarías. Permítanme leerles cómo algunos de estos escribas tradujeron algunos de los versículos aquí. Parece que entendieron el poder de la palabra de Dios. No olvidemos que estas cosas fueron escritas antes del surgimiento de fariseos y saduceos, antes de la venida de Jesús. Por ejemplo, traducen el versículo 3 así. Así dice el Señor de los ejércitos. Regresa a mí, mi siervo, dice el Señor de los ejércitos, y yo regresaré a través de mi memra para tratarte bien, dice el Señor de los ejércitos. Menra. En arameo significa la palabra. Entendieron que Dios decía, ven a mí, y a través de mi palabra, te bendeciré, te abriré las escrituras. Más adelante, en este Targon, el memra de Dios, la palabra de Dios, viva y poderosa, se personifica hablando del establecimiento de la Jerusalén en el milenio. Y mi memra será para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor. Secarías 2, 5. Esto es lo que la palabra de Dios hace por nosotros, los creyentes. Nos protege como muro de fuego en derredor de nosotros. Posteriormente, en otro segmento, el memra se utiliza como sinónimo del Espíritu de Dios, cuando Jehová le dice a Zorobabel, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, memra, ha dicho Jehová de los ejércitos. Sacarías 4, 6. No es de extrañar que Jesús en el Evangelio nos trajera tan a menudo a las raíces, a la palabra de Dios, porque en ese momento se habían alejado de ella y habían formado una nueva religión. Ellos sabían, al igual que el autor del libro de Hebreos, que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4, 12. ¿Ves la importancia y el poder de la palabra en nuestras Biblias? Me encanta ver la Biblia desgastada, una que se está desmoronando, porque probablemente pertenece a alguien que no se está desmoronando, pero muy al contrario. Eso muestra que se está usando una y otra vez y contiene todas las promesas que necesitas para continuar tu viaje aquí en la tierra. La palabra de un siglo al otro está ahí. Los imperios se levantan, caen y se olvidan, pero ahí está. Los ateos se oponen, pero ahí está. Una ilustración. ¿Han oído hablar de Vido Nati? Estudié en Barcelona, España, trabajando en una tesis para su doctorado. En el curso de su investigación pasó mucho tiempo en la biblioteca universitaria y una vez cayó en los escritos de Hierro, un oscuro filósofo del siglo XVIII, cuyos escritos habían sido ignorados. Después que le desenterró el volumen porboriento de este autor, al ojearlo se encontró con un documento escrito por Hierro en el 1741. Resultó ser su voluntad y legó todos sus bienes terrenales al primer hombre que estudiara su libro. El tribunal español declaró legal la voluntad de Hierro y es así como Vido Nati recaudó casi un cuarto de millón de dólares de la herencia de hierro. Es así con la Biblia, excepto que hay suficientes riquezas allí para que todos los que abran sus páginas vean sus riquezas durante toda la eternidad. Las escrituras dicen, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 1.3. Dios está listo para bendecirnos con todas y cada una de las bendiciones espirituales que puedas imaginar y esto está listo para hacerlo incluso ahora mismo. Ahora, ¿cómo conseguimos estas cosas? Santiago inspirándose de Zacarías escribió, acercados a Dios y él se acercará a vosotros. Santiago 4.8. Y como Pastor Santiago nos da más información sobre cómo acercarse a Dios, permítanme citarles el versículo completo y el que le precede. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y hurá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo. Purificad vuestros corazones. Santiago 4.7 y 8. ¿Cuál es el primer paso para luchar contra las fuerzas del mal? Someterse a Dios. Someteos. Este es un término militar que significa alinearse bajo la autoridad. Esta palabra en griego es hipotaso, donde hipo significa estar por debajo y hipotaso significa subyugarse. Es un proceso continuo. Este es el primer paso para acercarse a Dios. Imagínate un ejército donde cada soldado hace lo que quiere. Dicen que la disciplina militar marca la diferencia entre una turba y un ejército. No somos una turba, somos el cuerpo del Mesías resucitado. Con esta disciplina y sumisión se quieren dos cosas del creyente. Tener las manos limpias y un corazón purificado. De lo contrario no funcionará. Limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. En el versículo 8 está dicho. Aquí Santiago utiliza las imágenes del templo donde el sacerdote a menudo se lavaba para servir y acercarse a Dios. Los judíos en ese momento estaban muy familiarizados con esta purificación constante. Los lectores de Santiago estaban familiarizados con este lavado de las manos, que en la Biblia es un símbolo de pureza moral. Aquí es donde finalmente llegamos a la primera de las ocho visiones que Zacarías relata en los primeros seis capítulos y que las tuvo todas en una noche. Estas visiones son apocalípticas relacionadas con el fin del mundo. Apocalipse significa descubrir, poner a la luz y así Zacarías trae mucha luz en la presente y futura situación de nuestro mundo. Muchos han considerado sus profecías como oscuras, sombrías y difíciles de entender. Sin embargo, aunque no siempre son fáciles de descifrar, basémonos en el principio que la Biblia se interpreta a sí misma. Hay muchos símbolos y alegorías, pero los encontramos en otras partes de la Biblia y si los comparamos obtenemos sus sentidos. Como dice Pedro, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Segunda de Pedro 1.20. Desearía que muchos entendieran esto porque la Biblia no es una cuestión de interpretación o comprensión personal. La Biblia se interpreta a sí misma. Cualquier conclusión debe ser apoyada por una reunión coherente de pasajes bíblicos. Esta forma de interpretación requiere que uno siga un proceso que conduzca a las mismas conclusiones razonables, incluso si uno no está de acuerdo con esas conclusiones. Sin embargo, hay partes que tal vez no entendamos ahora y las dejaremos tal cual y no forzaremos ninguna interpretación. Tal vez son para los 144.000 que van a venir durante la tribulación o los que serán los creyentes durante el tiempo de esta gran tribulación. Es aquí donde comienza la parte más interesante porque vamos a ver muchos ángeles en los versículos a venir. Las profecías se dieron a través de una conversación con un ángel en particular que interpreta las visiones y sigue a Zacarías a todas partes. Y Zacarías está tan cómodo allá arriba que se siente como en casa con ellos. Diez veces hizo preguntas acerca de la visión y lo que estaba sucediendo a su alrededor. Esto no es timidez, al contrario, muestra la confianza que él sentía. Parece que está viviendo el mejor momento de su vida y nosotros estamos allí con él porque nos dice todo lo que él ve. Y todo esto es como un adelanto de nuestro hogar eterno. Estos mismos ángeles van a estar allí con nosotros y nos sentiremos cómodos con ellos. Después de todo, son ángeles de Dios con los que pasaremos la eternidad. Consideremos ahora la primera visión. Comienza de la misma manera que el capítulo 1, versículo 1. A los 25 días del mes undécimo, que es el mes de Shabbat, en el año segundo de Darío, vino palabra de Jehová el profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Hido, diciendo, Zacarías 1.7. Hay una repetición como para enfatizar un nuevo comienzo y, ¿Por qué en este momento en el texto? Probablemente porque viene justo después del arrepentimiento del pueblo en el versículo anterior. Porque después de arrepentimiento hay revelación. Es así en la vida de todos los creyentes. Aferrarse a un pecado evitará el crecimiento espiritual y una vida feliz. David dijo, Mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Salmos 32.3. El pecado evita el derrame de bendiciones hasta que nos arrepentimos y confesamos al igual que David, quien reconoció sus pecados ante Jehová. Salmos 32.5. Y finalmente le diga a Dios, Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Salmos 32.5. Y aquí en Zacarías primero hubo confesión y después vinieron las revelaciones. Vemos en este segmento bíblico que palabra de Jehová vino al profeta Zacarías en el día 24, porque al parecer este es el día en el que por lo general la comunidad se reunía para recibir las palabras de Dios y adorar. El profeta Ageo habló también el día 24 del sexto y el noveno mes. Fue en un vigésimo cuarto día también que Esdras reunió al pueblo para escuchar la palabra de Dios que los llevó a adorar y confesará a Jehová su Dios. Esto está en Nehemias 9.3. Y el nombre del mes Sebat se menciona sólo aquí. Esto es inusual que el nombre del mes sea mencionado. Este mes se ha convertido en el año nuevo de los árboles de la naturaleza, según el judaísmo. Sebat es el undécimo mes y hay una significación más que podemos ver en el mes undécimo. Buscando en las escrituras, la última y única vez que leemos de un mes undécimo es en Deuteronomio, justo en el momento en que todos los gigantes fueron derrotados. Seón, rey de los amorreos, y Og, rey de Bazán, con lo que se marcó el momento en el que Israel iba a tomar la tierra prometida. Fue en el cuadragésimo año, en el undécimo mes. Esto está en Deuteronomio 1.3. Además, la palabra Sebat en hebreo es la palabra tribu, tal vez porque la revelación es para las tribus de Israel. Y así, este mes simbolizó una nueva era que marcó a ellos con Zacarías. Así es como abre este gran libro. Y para terminar, leamos una parte de la primera visión, porque hay algo allí con lo que los quiero dejar. Vi de noche, y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos, que había una gran hondura, y detrás de él había caballos alazanes, averos y blancos. Entonces dije, ¿qué son estos, señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, yo te enseñaré lo que son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo, estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos, y dijeron, hemos recorrido toda la tierra, y he aquí que toda la tierra está reposada y quieta. Zacarías 1, versículos 8 al 11. Permítanme darles el gusto de leer este libro y considerar su importancia. La primera persona que vemos en el versículo 8 es Yeshua, montado en un caballo alazán, rojizo. Es él mismo quien vemos en el versículo 11 como el ángel de Jehová. Él es mensajero de su presencia. Una vez más, Jesús no es un ángel como entendemos en el término de hoy en la Biblia. El término describe ante todo la función del individuo. Recuerden que a un hombre también se le puede llamar ángel cuando el hombre ejerce esa función. Y cuando se trata del ángel de Jehová, su presencia es como la presencia de Dios mismo, porque sólo se adora a Dios y efectivamente en el Tanakh. Vemos cómo la gente se postra en adoración ante él. Y lo sorprendente es que el Talmud y muchos rabinos medievales hablaron del ángel de Jehová como Dios mismo. Podrían haber hablado del Mesías, habría sido más fácil para ellos, pero fueron hasta lo máximo al decir que el ángel este es Señor, es Jehová de los ejércitos. En el Talmud, en el libro Sanedrín 93a, preguntan sobre el significado del versículo 8 de Zacarías, diciendo ¿Cuál es el significado de vi de noche y aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura? ¿Cuál es el significado de vi de noche? Alguien respondió, el santo, bendito sea él, que buscó convertir el mundo entero en la noche. Y he aquí un varón que cabalgaba, varón, se refiere sólo al santo, bendito sea él, como está escrito, Jehová es el varón de guerra, Jehová es su nombre. Escrito en Éxodos 15.3 Los autores del Talmud no tenían ningún problema aquí con la manifestación física de Dios, claramente lo dicen. Más tarde, Kim Chi, conocido como el Radak, en el siglo XIII, en su comentario sobre Zacarías, dijo lo mismo. Este es un conocimiento prometedor de este libro. Vemos desde el principio a Yeshua, en medio de las naciones, llorando por Israel, sufriendo por y con ellos, y sufriendo también por el Estado de Israel. Aquí se le ve montado en un caballo rojo, no uno blanco, como lo hace el anticristo en el Apocalipsis 6, al comienzo de la tribulación, para engañar al mundo con una falsa paz. Pero Yeshua está en rojo, porque está listo para venir como guerrero, para salvar a su pueblo. Mientras la tierra descansa tranquilamente, seguramente bajo las mentiras del anticristo, Yeshua está listo para venir y establecer su reino. ¿Y por qué esos ángeles iban de un lado a otro por toda la tierra? ¿Y qué tiene de malo que la tierra estuviera en paz y tranquilidad? Van de un lado a otro a observar las naciones, y lo que descubrieron es que están descansando y callados mientras Jerusalén, la ciudad de Dios, está en ruinas. La queja de los ángeles es, ¿cómo podría el mundo pensar que está en paz cuando la ciudad de Dios está en ruinas y el templo de Dios no está construido? ¿Ves cómo la política mundial le interesa al cielo? ¿Ves lo importante que es el Medio Oriente e Israel para el cielo? ¿Qué son los árboles de mirto en esa visión? ¿Qué representan? ¿Y el barranco o la profundidad? ¿Y los caballos? ¿Y por qué los ángeles están tan enojados mientras la tierra parece estar en paz? Todas estas cosas las estudiaremos la próxima vez. Así que lo que se nos revela al principio de la primera visión es que Dios está muy involucrado con Israel, con Jerusalén, con el monte del templo y con la política mundial. Yeshua es visto con sus ejércitos de ángeles en un caballo rojizo, listo para venir. Tal vez esta sea la imagen de Jesús que debemos proclamar para muchos que todavía lo consideran como un bebé en un pesebre. La Navidad es casi todo pasado y este es a quien el mundo va a ver aparecer. Aquellos que no lo hicieron su Salvador personal lo van a ver como un guerrero. Hagamos una ilustración Para cerrar recordamos las primeras palabras de Dios al pueblo de Zacarías Se enojó Jehová en gran manera contra sus padres Zacarías 1.2 Un estudio de la historia muestra que las grandes civilizaciones del mundo han promediado unos 200 años y hay un calendario que la gente del mundo ha seguido. Los pueblos van de la esclavitud a la fe espiritual, al coraje, a la libertad, a la abundancia y después regresan al egoísmo, la apatía, la dependencia, la esclavitud y el ciclo comienza de nuevo. Es un ciclo sin fin ya que el hombre siempre vuelve a solo preocuparse por sí mismo al egoísmo, al egoísmo, a los intereses propios Entendemos por qué el Nuevo Testamento está lleno de las órdenes de amarse los unos a los otros de amar a nuestro prójimo e incluso a nuestros enemigos Pero cuando estamos en el Señor, este ciclo debería parar y arriba deberíamos mantenernos Arriba en búsqueda continua de santificación Debemos recordar siempre cómo comenzó este gran libro con una invitación a acercarse más a Dios Este es un clásico en la enseñanza de la Biblia Muy a menudo, cuando hay enseñanza en los tiempos finales el Espíritu pone énfasis en nuestra santificación Zacarías comienza de la misma manera que lo hace Mateo 24 La primera advertencia de Yeshua sobre los tiempos finales es Mirad que nadie os engañe en Mateo 24.4 Porque nadie podrá engañarte si conoces la palabra y si estás trabajando en tu crecimiento espiritual También recordemos cuando le preguntan a Pablo sobre el fin del mundo y el rapto en Primera de Tesalonicenses le tomó tres capítulos y medio para enfatizar nuestra santificación y luego respondió brevemente a la pregunta De la misma manera que toda esta gran información en Zacarías les ayude a ver algunas cosas Primero el Señor vendrá pronto Muy pronto Y esto creo que será más obvio a medida que profundicemos en este libro No olvidemos por qué seguimos en la tierra para advertir y bendecir a nuestro prójimo Juan 3.16 dice Porque de tal manera amó Dios al mundo Y ahora Él lo hace a través de nosotros Y ellos necesitan saber esto Oremos Avinu Malqueno Nuestro Señor y nuestro Rey Te pedimos que tu Espíritu Santo se magnifique en nosotros continuamente para que así Él pueda despertarnos iluminarnos, animarnos y nos permita dar los pequeños y grandes pasos para salir del confort externo en el que podemos adormecernos y entrar en la verdadera esperanza tuya Tráenos hacia ti No permitas que nos escondamos de ti No nos dejes hacer nada sin ti Muéstrenos lo glorioso que eres y lo glorioso que es confiarte y obedecerte También pedimos que tu palabra sea entendida y tomada con seguridad por todos aquellos que están en la miseria Enfermos, encarcelados, afligidos, oprimidos e incrédulos Que a través de su escucha y la acción se le pueda dar a conocer a ellos Y que puedan ser percibidas como la respuesta a sus suspiros y gritos Gloria a ti Que nos haces libres en Yeshua el Mesías, tu Hijo Confesando en la seguridad de Que nuestra esperanza está en ti Beshem Yeshua Hamashia En el nombre de nuestro Señor Jesús el Mesías Amén Esperamos que hayan sido bendecidos al haber escuchado este estudio de la Palabra Santa en el Libro de Zacarías Damos la bienvenida a las preguntas que tengan con respecto a este tema o cualquier otra consulta bíblica Puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico veariel.hispanos.gmail.com y nos pondremos en contacto con usted tan pronto como sea posible Por favor, oren por este ministerio mientras avanzamos juntos en estos días postreros declarando en voz alta para hacer que la Palabra sea escuchada y ser diligentes al obedecerla Bendiciones en nombre de nuestro Mesías Yeshua Shalom, Shalom ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!